En Ferroviario Oriental, sabemos que los momentos con tu familia y amigos son los más preciados. Te ofrecemos diferentes destinos al precio más bajo que podrás encontrar. Ven y visita los atractivos turísticos y la cultura de San José de Chiquitos. Chochis, Roboré, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes. No te quedes fuera. Cuatro días de vacaciones y una sensacional oferta de tres precios diferentes con todo incluido. ¿Qué esperas? Ferroviario Oriental, la mejor opción para tus vacaciones.